Música Dicen que, dicen que vieron pasar a Farabundo Martín Por Grisalco, Boyúa y León, por Son Sonate y Quiché Por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó Con su luz de liberación, Farabundo llegó Música En 1893 nació Farabundo Martín Fue allá en Teotepeque, Departamento de la Libertad Con la libertad por dentro, creció en El Salvador Luchando por la justicia, en el camino y de frente al sol Fue en 1920, en dictadura de los Meléndez Que por su lucha solidaria, fue expulsado de El Salvador Guatemala fue su destino y algunos años allí vivió Fue jornalero al vanil maestro, sufrió con ellos la explotación Fue militante centroamericano, propagandista y agitador Organizó la lucha del pueblo y regresó a El Salvador Sin que nadie lo imaginara, volvió su tierra y se incorporó A los frentes trabajadores como cuadro organizador Dicen que, dicen que vieron pasar a Farabundo Martín Por Grisalco, Boyúa y León, por Son Sonate y Quiché Por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó Con su luz de liberación, Farabundo llegó